En Noticias Uno esta noche, Piedad Córdoba visitó el sitio de reclusión de Rito Alejo del Río. La excongresista explora propuesta de paz de militares y guerrilleros presos. Tragedia en Santander de Quirichao. Tres mineros murieron y otros 17 están desaparecidos bajo los escombros de un yacimiento ilegal de oro. Previendo la tragedia y la contaminación, la policía intentó cerrar el yacimiento ilegal hace dos meses, pero los mineros lo impidieron. Con incidentes menores transcurrieron otra jornada del paro agrario y las marchas por el Día del Trabajo. Vargas Lleras identificó a su contradictor de Arauca como activista del uribismo. Putin le pide a Ucrania retirarse de las zonas en las que sus soldados disfrazados de civiles se han tomado los edificios públicos. En los deportes. Atlético Nacional clasificó a cuartos de final y eliminó a Mineiro de Brasil, el actual campeón de la Copa Libertadores. Sevilla, donde juega el colombiano Carlos Baca, clasificó a la final de la UEFA y jugará ante el Benfica de Portugal. ¿Qué tal esto? Un espectador confundió a Vargas Llosa con su hijo y le rompió un libro durante su conferencia en la feria. Y en el top de los otros famosos, Chespirito ya no se recuperará, dicen sus médicos. Desde la Red Independiente, este es Noticias Uno, con Silvia Corzo y Germán Arango.